Buenas tardes hermanas y hermanas. Dios los guarde y los bendiga. Espero que estén bien, bien de salud, bien con su familia. Ahora en la tarde vamos a seguir enseñando la palabra de Dios para aprender más y más hermanos, aprender más y más de su palabra, de lo que Él nos quiere enseñar, que nos abra la mente, nuestro corazón, nuestras almas, nuestro espíritu, que nos abra nuestra sabiduría para comprender su palabra. Porque hay tanto que aprender, hay tanto que enseñar hermanos. Dios los ama con el amor de Cristo. Al empezar hermana, el título de este mensaje se llama Un Pueblo Firme en la Fe. Dice, por la gracia de Dios, los cristianos pueden soportar pruebas de fuego. Esto es en Primera de Pedro, capítulo 2, del versículo 9 al 10. Y el versículo clave, hermanos, de esta lección, esta tarde, es en Primero de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Bendita su santa palabra. Primero, hermano, quisiera leer un versículo para todos. Para que nos dice la palabra de Dios, ¿quién somos nosotros? Es un pueblo de fe. Él nos llama ciertos, podemos decir, títulos. ¿Quién somos? Él nos quiere enseñar a nosotros quién somos. Porque nosotros de humanos, hermanos, muchas veces no sabemos quién somos en el Señor. Les voy a leer este versículo. Este es Primero de Pedro, capítulo 2, del versículo 9 hasta el 10. Pero ustedes son linaje escogido. Real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. Para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Qué hermoso, ¿verdad, hermanos? Primeramente, en estas palabras, en esta sección de la santa palabra, dice que hacemos linaje escogido. Nos ha escogido nuestro Padre Todopoderoso y ahora hacemos un linaje escogido con Jesucristo como nuestro Rey. La segunda parte dice, hermanos, dice, hacemos un real sacerdocio. ¿Se acuerdan de la palabra de Dios que en aquellos antiguos tiempos solamente los sacerdotes podían entrar al Santísimo, al lugar santo? ¿Se acuerdan de eso? Nomás ellos tenían que tomar sus vestiduras, en la cabeza se ponían como una cosa, un gorro, yo no sé qué sería. Y solo ellos una vez por año podían entrar al lugar santísimo. Pero aquí nos dice la palabra, dice que hacemos un real sacerdocio. Así es que por la sangre preciosa de nuestro Jesucristo, que murió en la cruz. ¿Se acuerdan, hermanos, que dice la palabra de Dios que cuando él estaba en Calvario y murió, que se rompió la cortina del lugar santísimo? Quiere decir que ahora nosotros, bajo la misericordia y el perdón de nuestros pecados, que Jesucristo nos ha dado por su sangre preciosa que derramó, ahora nosotros podemos entrar al lugar santísimo. Somos un real sacerdocio. La tercera parte dice, Semos una nación santa. Y podremos decir, no, no, yo no soy santo, no soy perfecto. No, es cierto, no somos nosotros. Es la santidad de nuestro Señor Jesucristo. Y estas tres partes que nos dice la palabra de Dios, hermanos, linaje escogido del Padre, real sacerdocio de Jesucristo, nación santa por el Espíritu Santo, que nos guía y nos dirige. Qué hermosa es la palabra de nuestro Dios, que nos enseña más y más, y entre más, entre más estudiamos, hermanos, entre más nos entregamos a la palabra de Dios, más conocemos la voluntad de Dios, más nos enamoramos de nuestro Padre. Y quería enseñarles esta parte de la palabra simplemente para establecer en todos nosotros quién somos. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. ¿Y para qué, hermano? ¿Para qué? ¿Para qué? Pertenecemos a Dios para proclamar las obras maravillosas de Aquel que nos llamó de las tinieblas y a su luz admirable. Por eso, hermano, por eso podremos orar, proclamar su palabra, proclamar las maravillas que ha hecho en nuestras vidas y en las vidas de otros. Solamente, hermano, con, 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 hacemos salvos, con eso es una cosa maravillosa para todos, porque antes, dice la palabra, que estábamos en tinieblas. Es, esto son los, hacemos escogidos de Dios, escogidos de Dios. Ok, vamos a la, a la lección, hermana, que dice, un pueblo firme en la fe. Y esta lección habla de la persecución de los creyentes. Dice, la persecución contra los cristianos fue generalizada en el primer siglo. Como resultado, Pedro, Pedro escribió a los creyentes que afrentaron una oposición constante a su fe. Observe entonces mientras las referencias, acciones y actitudes específicas. Estar siempre dispuestos a hacer el bien. Considérese bendecidos a pesar del sufrimiento. ¿Cuántos de nosotros, quién de nosotros está sufriendo? Todos, todos, de una manera u otra, estamos sufriendo de una, por un problema u otro. Y el, en esto habla hermanos, cuando nos hemos perseguidos por nuestra fe. Y todos nos hemos sentido que sea una crítica, que sea una, cualquier cosa que nos critiquen de ser cristianos, de que vamos a la iglesia, que adoramos a Dios, que leemos la Biblia, que nos llamamos hermanos y hermanas. Por eso la crítica nunca, nunca se acaba hermanos. Y ahora en estos tiempos modernos parece que está peor. ¿Verdad? Todos estamos sufriendo de una manera u otra. pero aquí dice Pedro, dice, considérese bendecidos a pesar del sufrimiento, sin tener miedo. Honrar a Cristo a toda hora, día y noche, aunque sea en el trabajo, al salir, al entrar, donde quiera, honrar a Cristo con nuestra actitud, nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, nuestras fuerzas. Dice, prepárese para responder al incrédulo versículos de la Santa Palabra. Dice, como tal, reflejen la realidad de que un cristiano puede confiar en Dios. ¿Podemos confiar en Dios? Sí, es el único que podemos confiar. No podemos confiar en nada más, ni en el gobierno, ni en nuestras parientes, ni en nuestro, nosotros mismos, no podemos confiar. Solo en Él podemos confiar y tenerle fe, hermanos, tenerle fe. Y, y, y nuestra fe crece, hermano, cuando leemos la palabra de Dios, porque lo conocemos más y entendemos quién es Él, Dios Todopoderoso. Ok. en el primera de Pedro, dice, capítulo 4, versículos 12 al 16, dice, amados, no os sorprendéis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña aconteciera. No vamos a asustarnos cuando vengan las pruebas, hermanos, porque ya está anunciado. a pesar de eso, a pesar de toda la santa palabra, hermanos, desde Génesis hasta Revelación que es sufrimiento entre los creyentes, ¿verdad? Y seguimos sufriendo, hermanos, pero nos gozamos porque dice la palabra que semos bendecidos cuando sufrimos por el Señor. Bendito sea su palabra. Dice, si sois vetupirados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. que hermoso la palabra de Dios que nos dice que seamos bienaventurados porque el Espíritu de Dios está sobre, reposa en nuestras almas, nuestro Espíritu quiere saber más y más de nuestro Señor, nuestro Padre en los cielos, nuestro Salvador Jesucristo. Dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremedirse de lo ajeno, pero si alguno padece como cristiano no se avergüence sino glorifique a Dios. Amén. Voy a leer en Juan, hermanos, en capítulo 16 de Juan en versículo 33 dice, así les dijo Jesucristo, miren lo que nos dijo Jesucristo, así es que no asustarnos cuando vengan las pruebas porque dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz, en este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo, qué esperanzas nos da, ahí crece nuestra fe, hermanos, al saber que Él ya ha vencido al mundo. En primera de Pedro, capítulo 3, dice, versículos 13 al 17, dice, dichosos si sufren por la causa de justicia, no teman los que ellos temen ni se dejen asustar, más bien honren en su corazón a Cristo como Señor, estén siempre preparados para responder a todo el que le pida razón, de la esperanza que hay en ustedes, hay que estar preparados, hermanos, andamos en la Walmart, dar una palabra, dar una bendición a cualquier persona, hermano, porque todos necesitamos de la palabra de Dios, dice en el 16, dice, pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia, hay que estar que nuestros corazones estén limpios, hermanos, para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus columnas, si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal, así es que hermanos, somos cristianos y y el cristianismo es como una jornada, como si fuéramos por un camino, hermanos, caminando día tras día, semana tras semana, mes tras mes, años tras años, nosotros de la tercera edad, hemos estado en esta jornada por muchos años, hermanos, y hemos sufrido bastante y sigamos sufriendo, pero tenemos fe y esperanza que el Señor nos lleva en esta jornada y está con nosotros, ni da, a veces ni nos damos cuenta que el está con nosotros cuando estamos pasando por tiempos malos, el está con nosotros, día y noche, nunca nos deja, nunca nos desampara, bendito sea el nombre de nuestro Padre, dice, Aleluya, dice, cuando Pedro escribió sobre la oposición de su apístola por experiencia, Pedro tenía experiencia de ser, de ser perseguido, dice que en Hechos el capítulo 4 de 18 al 20, dice, los llamaron, él era Pedro y Juan y estaban predicando, estaban predicando, dice, los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús, estos eran los judíos, hermanos, cuando Juan y Pedro estaban predicando, los llamaron y les ordenaron que ya no hablaran del nombre de Jesús, dice, pero mire lo que pasó, dice, pero Pedro y Juan respondieron, es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes mismos, nosotros no podremos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído, ay, nos dice Pedro, les dijo Pedro, no, nosotros no podemos callar de la palabra de Dios porque hemos visto a Jesucristo, hemos oído su palabra que nos instruyó, que hermoso, verdad, hermanos, así es que no es cosa nueva que semos perseguidos, no es cosa nueva que pasemos sufrimientos, los apóstoles, hermanos, los apóstoles sufrieron tanto y todos sabemos de las historias de Dios, a Pedro lo crucificaron boca abajo, a Pablo le cortaron su cabeza, en todos, si usted leí y estudie, todos ellos sufrieron, y podría decir, pues si eran apóstoles, ¿por qué pasaron por eso? por la honra y la gloria de nuestro Dios Todopoderoso, bendito el nombre de nuestro Padre, dice, en la parte de dos de esta enseñanza, dice, sufriendo por seguir a Cristo, el sufrimiento no es una experiencia agradable, sin embargo, no es agradable, hermanos, porque sintemos, somos humanos, sintemos dolor, lloramos, gritamos, al sufrir, pero dice, Pedro enseña que podamos regocijarnos también, porque es un, nos llama que bienaventurados cuando sufrimos, cuando sufrimos, especialmente si sufrimos por nuestra fe en Jesucristo, solo piense cuánto sufrió Él, nuestro Señor Jesucristo, nosotros, cuando renunció la gloria en el cielo, vivió entre la humanidad y entregó su vida de la manera más humilde y brutal para proporcionar nuestra salvación, sufrir por Él es una pequeña forma de identificarnos con sus sufrimientos, gloria a Dios, podría nos preguntarnos cómo es posible alegrarse durante el sufrimiento, cómo puedo estar alegre cuando estoy sufriendo, este tipo de pensamiento podría incluso parecer una negación de la realidad, Pedro no estaba aconsejando a los creyentes que negaran su dolor, no, no, Él sabía que era real el dolor, dice, más bien quería que ellos cambiaran su enfoque de su dolor a las bendiciones, hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo sufrió en la cruz tan cruelmente, qué gran bendición vino de esa ese sufrimiento de Él, porque ahora nosotros tenemos salvación y la esperanza de vida eterna, ver, hermanos, el sufrimiento de nuestro Dios Jesucristo nuestro Rey se volvió en una bendición para nosotros, dice los seguidores de Cristo también son parte de este plan, porque Dios tenía su plan, hermano, y recibirán la recompensa eterna de Dios cuando se revele la gloria de Cristo, yo no sé ustedes, hermanos, pero entre más y más estamos viendo hoy en días lo que está sucediendo en el mundo, en nuestro pueblo, donde quiera, hermanos, la venida de Cristo ya está cerca, yo sé que es, que muchos han dicho eso por muchos años, la venida de Cristo ya está cerca, se está acercando más y más, consideremos que sólo podemos ver el presente, nosotros nomás vemos lo que está delante de nosotros, dice, nuestro Padre Celestial conoce el futuro, conoce nuestro futuro, él conoce la bendición sin fin que espera todos los que se indifiquen con su Hijo Jesucristo, incluso hasta el punto de la persecución y de soportar los ataques del mundo, el mundo nos está atacando, hermanos, tenemos que estar más firmes, tenemos que estar firmes en su palabra, porque es la única verdad de este mundo, la tercera parte, hermano, voy a leer en Juan 15, 16, dice, si el mundo los aborrece, tengan presente, aquí estaba Jesucristo hablándoles a los apóstoles, dice, si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes me aborreció a mí, si fueran del mundo, el mundo los quedría como a los suyos, pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo, por eso el mundo los aborrece, recuerden lo que se dice, ningún cierro es más que su amo, si a mí me han persiguido, también a ustedes los persiguirán, prepararnos hermanos, aquí nos dice nuestro Señor Jesucristo, que así como a Él lo odiaban, a nosotros los van a odiar, nos van a perseguir, yo no sé si yo estaré viva cuando venga la venida de nuestro Señor, ay de nuestros hijos y nuestros nietos hermanos, hay que orar por esa hora mala que llegue que ellos sean salvos hermanos, hay que orar por nuestros familiares que sean salvos, vamos a seguir en la parte tres de este estudio hermanos, hay un sabíanos, nos dice la palabra que hay propósito por los sufrimientos, dice en Santiago, el primero de Santiago, primer capítulo del versículo 2 y 12, esto es, puedo decir yo que es uno de mis favoritos partes de la palabra de Dios, y en un tiempo me lo había aprendido, pero ya se me olvidó hermano, así dice, Santiago capítulo 1 del 2 al 12 dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que afrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos intergos sin que les falte nada este es el propósito de las pruebas hermanos para producir constancia para que no nos falte nada el versículo 5 dice si alguno de ustedes le falta sabiduría pídansela a Dios y él se la dará pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie pero que pida con fe sin dudar porque quien duda es como las olas del mar van y vienen van y vienen agitados y llevados de un lado a otro con el viento quien es así no piense que va a recibir cosa alguna del señor es indeciso y inconstante en todo lo que hace hermanos ser firmes 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 en la fe firmes en la palabra de Dios Pablo escribió en segunda de corintios el versículo el capítulo 12 del versículo 7 al 10 dice para evitar que no me volviera presumido por estas sublemas revelaciones una espina me fue clavada en el cuerpo este era el sufrimiento esta era la la prueba de Pablo dice fue clavada en el cuerpo es decir un mensajero de Satanás para que me atormentara tres veces hermanos tres veces le rogó dice tres veces le rogué al señor que me la quitara pero me dijo no le dijo si no le dijo no no le dijo espérate fíjense lo que le dijo el señor te basta con mi gracia pues mi poder se perfecciona en la debilidad por tanto gustosamente haré más bien de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo santo santo espíritu llénanos de su poder llénanos para seguir adelante dice por eso me regocijo dice dice Pablo me regocijo en las debilidades en los insultos privaciones persecuciones y dificultades que sufro por Cristo por cuando soy débil entonces soy fuerte 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 hermanos una estoy para concluir la palabra de Dios así dice en Pedro primera de Pedro capítulo 5 versículo 6 al 11 con esto cierro hermano dice humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que él os exalte cuando fuere tiempo y echando toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros ser sabios y velar porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar al cual resistir firmes en la fe sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo no nomás nosotros hermanos todo el mundo está sufriendo mientras que esperamos la venida de nuestro señor jesucristo y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo dios mismo dios mismo el dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en cristo los restaurará y los hará fuertes 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 firmes y establecidos a él sea el poder de los siglos de los siglos amén dios los guarda hermanos amén